El Tribunal Penal de Corredores condenó a tres hombres de apellidos Quirós, Morales y González por el delito de venta de droga. Le impuso la pena de siete años y seis meses de prisión a Quirós y Morales y ocho años de prisión a González. Los imputados fueron detenidos producto de allanamientos a sus casas en Laurel de Corredores, desde donde se cree que vendían los estupefacientes principalmente dosis de cocaína. Las autoridades lograron las detenciones en enero de este año 2018. Las acciones operativas también abarcaron un local de máquinas tragamonedas a cargo de Morales, donde en apariencia también realizaban la venta de las sustancias ilícitas. En total, los allanamientos permitieron el decomiso de 98 recortes de pajillas que contenían clorhidrato de cocaína, 15 gramos más de la droga, así como dinero en efectivo que se presume fue resultado de este ilícito negocio.